Voy a grabar el vídeo que jamás me habría gustado grabar. Tengo una hija mega intensa y os voy a contar lo que ha pasado. Aquí, en este último cajón de mi frigorífico, tenía, como veis, hay dos botellas. Bueno, había una que llevaba una etiqueta y tal, que es el agua del Jordán, que tenemos desde 2004, preparada para los bautizos de los niños, amigos y tal. Pero vamos, agua del Jordán no de estas que compra la gente, que me imagino que tratan, sino cogida directamente por mi madre en el río. Bueno, entonces, la tengo congelada porque con mi hija mayor, que tiene 26 años, también teníamos, no la congelamos y estaba, olía, horrible. Pero está sin tratar y, bueno, pues, yo que sé, vete a saber ahí lo que hay de bacterias y demás. Total, que voy esta mañana a coger algo, sí, el next care este, y de repente me veo un sándwich que el otro día hizo mi hija mayor y mi querida hija Paula, la pequeña, alias la niña intensa, ha escondido ahí para no tomárselo. Porque dijo, me lo voy a desayunar y tal, y dije, uy, qué rápido, ¿no? Y es que lo ha escondido. Y me veo, de repente un inventazo, y me veo esta botella con unas pajitas y otra. Y pienso, mi agua del Jordán, no me lo puedo creer. Total, que me empiezo a acordar que la semana pasada le dolía la tripa un día horrible. Y, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que esta lo coge todo, lo toca todo, se ve que veo aquí una agüita congelada. Dijo, uy, qué bien, mi madre me ha preparado agua congelada para el cole o algo. Ha traído esto y se debe haber bebido el agua del Jordán. Lleva 15 años por ahí rulando el agua esa. Bueno, estoy esperando mi vendganza. Seguramente será que le voy a decir que se ha bebido algo con alguna cosa asquerosa o alguna historia. Porque luego no va a confesar, así por las buenas. Ya os contaré en un segundo vídeo qué ha pasado. Estoy que me llevan los demonios, harta de quitar, yo qué sé, pegamento por toda la casa, agujas... O sea, está siempre haciendo algo esta niña. Un beso.